Me parece una polémica absurda, burda, insulza, pensar que un jugador como Messi, como Lionel Messi, que ha sido un futbolista muy destacado, además muy respetuoso del rival, de sus propios compañeros, con una carrera intachable, fantástica, de pronto reciba la amenaza de un boxeador también muy serio, también en un gran nivel boxístico, deportivo, como Saúl El Canelo Álvarez, que lo rete a golpes, porque él piensa que Messi utilizó la playera de México, la camiseta de México, como un trapo en el vestidor. A ver, lo primero que habría que establecer, y creo que aquí hay una confusión, que la FIFA fomenta mucho esta confusión, es que la camiseta de un equipo de fútbol, que representa el fútbol de su país, no es la bandera del país, no se confundan, eso es falso, patriotismo, patrioterismo, nacionalismo, me parece una exageración burda, tonta. Me queda claro que lo que la FIFA quiere es confundirnos con eso para hacer más dinero, y siempre lo ha hecho, pero eso no existe, el país no está en juego, lo que está en juego es un balón de fútbol y un, perdón que lo diga, burdo, banal, trivial, lúdico partido de fútbol, y nada más, no está en juego la patria. Y bueno, lo del Canelo, pues, me parece lamentable, terrible, creo que, yo creo que él debe estar arrepentido, pero también es una muestra inequívoca de que el dinero te puede dar poder, el dinero te puede dar valentía, pero el dinero no te da ni educación, y mucho menos inteligencia.